Esa noche con ella, alcancé a ver las estrellas Que morena tan bella, no la pude olvidar Salíamos a bailar, buscábamos gozar Nuestras miradas cruzaron, que morena tan sensual Una vez más, pase, libre Busque, recorre Y fui a donde estabas, tan linda te adoraba Sonrisa tan perfecta, y de cuerpo ni hablar Olvidábamos los dos, las penas, un viejo amor De pronto el momento, me llevo a la perdición Y ay morena tan linda, que tal, nos vamos a fugar Que te parece la playa, con la arena y el mar Y ay morena tan linda, que tal, nos vamos a fugar Que te parece la playa, con la arena y el mar Los dos, bailando, sintiendo y gozando Cuando estábamos nuestro lema Tú y yo debajo de las estrellas Ven y vamos a bailar Ven y vamos a bailar Nos vamos a gozar Alcohol para ambientar Y este amor que se da La noche, la noche ahora es nuestra La noche ahora es nuestra Las palmas que se escuchan La gente que disfruta Y este amor que se da Tan genial, tan genial Mi nena linda, baja y baja Mueve cadera Y la música canta El ritmo es anella DJ que venga Que suba mi tema Y empiece la fiesta La fiesta Y ay morena tan linda, que tal, nos vamos a fugar Que te parece la playa, con la arena y el mar Y ay morena tan linda, que tal, nos vamos a fugar Que te parece la playa, con la arena y el mar Los dos, bailando, sintiendo y gozando Estábamos nuestro lema Tú y yo debajo de las estrellas Ven y vamos a bailar Nos vamos a gozar Alcohol para ambientar Y este amor que se da La noche ahora es nuestra Las palmas que se escuchan La gente que disfruta Y este amor que se da Esa noche con ella Alcancé a ver las estrellas Que morena tan bella No la quiero olvidar Yo disfruta la pista Bailando mi canción Mira a la esquina y ahí estabas vos Media con ojitos llorando Y desilusión Y fui más cerca del espacio A donde estabas vos Tartamudeando y con mucho calor Luego se me acerca y ella me contó La dejaron triste, soles, enamoradas Nada le importó A la puerta, daño, por amor confió Por amor sufrió Y si nada se quedó Y ahí ya supe que hacer Te agarré de la mano Te saqué a bailar Te dije disfrutar La vida es una sola No es para alarmear Y ahí Son a esta cumbia Que te pone a bailar Te agarró la cintura Te pongo a gozar Vení con pase libre Vas a disfrutar Y esto es Pase libre Bunker Record Los dos Bailamos la pista Con esta canción En mano estaba Todo funcionó Disfruta el momento Linda Lo malo pasó Me dijiste algo al oído Que llamó mi atención Me sentí diferente Era solo como si aparecía Tu sonrisa Tu mirada Me encaricia Baby Tú sabes que yo muero por ti Sentía tu lado tan cerca Que me decían Besémonos Amémonos Conquistémonos Que ya no hay tiempo Y ahí Ya supe que hacer Te agarré de la mano Te saqué a bailar Te dije disfrutar La vida es una sola No es para alarmear Y ahí Son a esta cumbia Que te pone a bailar Te agarró la cintura Te pongo a gozar Vení con pase libre Vas a disfrutar Música Música Afuera está lloviendo otra vez Y yo sentado aquí en mi cuarto Yo me quedo aquí pensando Y tú vuelves otra vez Y otra vez Escucha Pasé Libre Y ahora En Big Studio Nena yo no entiendo Que nos ha pasado Como de repente Tú me has engañado Esto no me niegues Y la otra vez Te vi con el Tonta mujer Ese fue y ahí Tú me venís a hablar Fingiendo como si Todo fuera normal Lo que estoy sintiendo No te lo escribo acá No me supiste valorar Esta noche me ha puesto a pensar Porque tú te vas No importa pasará Solo déjame llorar Y hoy te vas Esta noche el cielo llora Como yo al pensar Que hoy te vas Que este amor se ha destruido Y ya no volverá Hoy te vas Esta noche el cielo llora Y yo en la oscuridad No aguanto más Me destrozo lentamente Hoy te pierdo aquí en mi mente Y ya no sé qué hacer Estudio Una vez más José Libre Afuera está lloviendo otra vez Y yo sentado aquí en mi cuarto Yo me quedo aquí pensando Si tú vuelves otra vez Afuera yo vivo y muriéndome Por tenerte otra vez Por besarte Aunque sea una vez más Hoy me pregunto mujer Si te acuerdas de esas noches Las cuales vivimos linda No encontrarás A otro que te ama Y te besé como ya en la vida José Miguel Miguel Si te vas con él No te quedas conmigo No bebé He never loved you Like I love you Girl Y hoy te vas Esta noche el cielo llora Como yo al pensar Que hoy te vas Que este amor se ha destruido Y ya no volverá Hoy te vas Esta noche el cielo llora Y yo en la oscuridad No aguanto más Esa fue tu decisión Ya no sirven mis palabras Ni un perdón Te grité No te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo Dando calma Abrazándote a tu lado Báilate Esa suavecita Esconde lágrimas de amor No te pienses por favor Y yo caigo Puede extrañar mucho nuestras cosas Mis mensajes de mi moza Mis peleas de almohadón No tengo sentido común Si se trata de ti Locamente enamorado Volvamos a intentar Volvamos a intentar Te grité No te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo Dando calma Abrazándote a tu lado Te grité No te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo Dando calma Abrazándote a tu lado Báilate Esa suavecita Esconde lágrimas de amor No te pienses por favor Y yo caigo Puede extrañar mucho nuestras cosas Mis mensajes de mi moza Las peleas de almohadón No tengo sentido común Si se trata de ti Locamente enamorado Volvamos a intentar Volvamos a intentar Te grité No te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo Dando calma Abrazándote a tu lado Te grité No te vayas No te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo Dando calma Abrazándote a tu lado Tú y yo Nena nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo Cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo Cintura de 10 Bailaneta con Arapa Verbajes Solo déjate llevar Tú te vistes peligrosa Tinta y ajustada Tú no pierdes el encanto Por bailar De fiesta en la playa De un beso me calla Un poco atrevida Pero a mí me encanta Yo invito los tragos Levanten los brazos Que no parezca Acabamos de empezar Tú y yo Nena nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo Cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo Cintura de 10 Tú y yo Nena nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo Cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo Cintura de 10 Bailaneta con Arapa Verbajes Solo déjate llevar No te vistes peligrosa Tinta y ajustada Tú no pierdes el encanto Por bailar Alcoholizada De fiesta en la playa De un beso me calla Un poco atrevida Pero a mi Pero a mi me encanta Yo invito los tragos Levanten los brazos Quiero parir Quiero parir que acabamos de empezar Y pasarla muy bien Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo Una noche contigo Cintura de 10 Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita Mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar Solos tú y yo Mientras te invito a una copa Y dijimos que hablamos Que en verdad nos tentamos Si tú te acerques con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo en tu cuerpo sedutor Hacemos que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita Mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita Mamita Estoy ansioso por estar Solos tú y yo Mientras te invito a una copa Y dijimos que hablamos Que en verdad nos tentamos Si tú te acerques con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo en tu cuerpo sedutor Hacemos que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita Mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita Mamita Baila nena con Marama Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Baila nena con Marama Ella estaba mientras lloraste que se iba en la casa Porque su enamorado terminó con ella Una amiga la pa' buscar para que pueda mirar Todo lo malo que se ha hecho y con el caso a ella Se arreglaron para salir Maquilladas pa' lucir y tener a todos bailando ando atrás de ella Solo se van a divertir Mientras amiga sonreía pensando que su corazón ya no entrando a visitas Te vi Y en ese momento enloquecí Sé que tú eres para mí Hay algo que quiero decir Lindo My love Que yo te quiero toda, 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 toda No debes rendirte si no te valoran Que yo te quiero toda, 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 toda Olvida el pasado y vive la hora Que yo te quiero toda, 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 toda No debes rendirte si no te valoran Que yo te quiero toda, 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 toda Porque el sonido es de la costa Ella estaba mientras lloraste que se iba en la casa Porque su enamorado terminó con ella Una amiga la fue a buscar Para que pueda olvidar Todo lo malo que se ha hecho y con el caso a ella Se arreglaron para salir Maquilladas pa' lucir y tener a todos bailando ando atrás de ella Solo se van a divertir Entre amiga sonreía pensando que su corazón ya no entrando a visitas Llegué Las lágrimas de ese que Ya no vas a llorar por él Yo solo voy a repetir My love Que yo te quiero toda, 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 toda Olvida el pasado y vive la hora Que yo te quiero toda, 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 toda Olvida el revendido si no te valoran Que yo te quiero toda, 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 toda Dile a tu amiga Esto es A medida A vos me enamoro yo, yo, yo De que tu vida soy yo, yo Un amor como nuestro es un verdadero amor Yo, yo, a vos te enamoro, yo, yo, es que tu vida soy yo, yo Un amor como nuestro es un verdadero amor Solo el día estoy pensando, que no se está pasando Cuando te miro a los ojos, pienso en como te conocí Aquella tarde salió, yo leí, yo te miré Yo te miraba y pensaba, esa se llama para mí Yo, yo, a vos te enamoro, yo, yo, es que tu vida soy yo Yo, yo, un amor como nuestro es un verdadero amor Yo, yo, a vos te enamoro, yo, yo, es que tu vida soy yo, yo Un amor como nuestro es un verdadero amor Por tu sonido, en el acón Ya en las cosas nos pasaron, nada logro separarnos Todos aquellos rumores que inventaban sobre mí Mis dos amigas y tus padres me querían ver Les demostraste que conmigo aprendiste a querer Yo, yo, a vos te enamoro, yo, yo, es que tu vida soy yo, yo Un amor como nuestro es un verdadero amor Yo, yo, a vos te enamoro, yo, yo, es que tu vida soy yo, yo Un amor como nuestro es un verdadero amor Yo, yo, a vos te enamoro, yo, yo, es que tu vida soy yo, yo Un amor como nuestro es un verdadero amor Porque el sonido es de la gente No, Marisa Escúmarte La información ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!